La Nochebuena, esta flor emblemática de México y que se ha convertido en símbolo de la Navidad, está patentada en Estados Unidos. En las comunidades, en los solares, lo vemos cultivada, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, es una planta nativa, es mexicana. Lamentablemente, pues, el manejo de patentes sí ha sido por parte extranjera, pero, pues, es de la región. No es reciente, fue en el siglo XIX cuando J.R. Poinsett, quien era embajador de Estados Unidos en México, fue deslumbrado por esta flor en las fiestas navideñas y se la llevó a su país para mejorarla genéticamente. Por los registros que se hicieron años atrás, y, bueno, alguien de apellido Poinsett lo registró y, bueno, le cambió el nombre ahí hacia Poinsettias. La patente no ha impedido que las y los mexicanos la conserven como parte de las tradiciones. En Chiapas, esta flor incluso se cultiva en patios y su floración. Depende del ciclo de lluvias. Depende de esto, de la temporada de sequías o de lluvias, es lo que va a repercutir en la floración o fructificación de las plantas, ¿no? Algunas veces se adelantan, algunas veces se retrasan y algunas veces son siempre las mismas fechas, ¿no? Pero varía por esta situación. Comprar nochebuenas, además de gozar de un lujo de flor en la época decembrina, ayuda a que las familias que la cultivan obtengan ingresos. Fomentamos esta parte de la economía campesina, de la economía de la gente que se dedica al manejo de viveros, de invernaderos. Claro, es una bonita tradición en tener nuestras plantas naturales, ¿no? En vez de tener material sintético, ¿no? Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.